León, Manjar de Reyes Es la reina de las espichas y una vez más ha refrendado este reinado. Industriales ha vuelto a ser la fiesta de las fiestas universitarias y centenares y centenares de jóvenes han disfrutado de ella. El campus de Vegazana ha acogido a todos estos jóvenes, muchos de ellos estudiantes de la Universidad de León, pero otros muchos llegados desde diversos puntos del país, desde Asturias, Valladolid, Salamanca, hasta lugares como Cantabrio, Galicia. Es que la industria es banda. Esta es la mejor porque viene mucha gente y no es más conocida, pero no porque sea diferente a otras, vaya, que es un macrobotellón con música, igual que todas. Bueno, somos Doviedo, venimos por el ambiente, ¿sabes? A mí me dijeron que esto aquí, buen ambiente, colegueo y tal, y aquí estamos, tío. Al ritmo de la orquesta y la discoteca móvil, que han sido las grandes protagonistas, la fiesta se ha desarrollado sin grandes problemas y con un ambiente festivo propio de las grandes ocasiones. Desde las 12 de la mañana la fiesta ha comenzado, pero según ha ido llegando la noche, el ambiente se ha ido animando, se ha sumado más y más personalidad a esta espicha y la diversión ha sido total. Bueno, ya han venido más años, cada vez mejor y para adelante. De momento es muy bien, muy bien. Se habían hablado muy bien de la fiesta. No me puedo quejar, no me puedo quejar. De momento es puta madre. Hasta pronto, porque luego tenemos que ir a Santa Mónica, porque la playa no falla. Hay que ir a Santa Mónica, que es el bar de moda de León. Con un protocolo de limpieza listo para que el campo esté totalmente dispuesto en la mañana del viernes y seguridad para evitar problemas, Industriales ha vuelto a reinar, atrayendo hasta la ciudad a centenares de jóvenes que han querido descubrir León a través de la más conocida de sus espichas. Gracias.